Te juro yo no sé si llegaremos lejos tú y yo Pero sabes, no es fácil pa' mí No sé si el destino pueda tener algo pa' los dos Por ahora disfrutemos tú y yo Quédate aquí conmigo, que estamos bien solitos Hay que olvidar todo el mal que nos hicimos atrás Y si volvemos a cantar, por algo hay que empezar Quiero sentir que soy pa' ti y que tú eres pa' mí Es mi destino amarte siempre y que tú siempre estés presente Es mi destino que tus besos siempre vivan en mi cuerpo Es mi destino así quererte porque esa ha sido nuestra suerte Es mi destino me enloqueces, desde mis sueños me sometes Es mi destino amarte siempre y que tú siempre estés presente Es mi destino que tus besos siempre vivan en mi cuerpo Es mi destino así quererte porque esa ha sido nuestra suerte Es mi destino me enloqueces, desde mis sueños me sometes Y ahora que estás conmigo te juro que yo siento que son cosas del destino Te sueño y tú me llevas volando al paraíso Para volver a empezar Deja los miedos atrás No se puede evadir, baby Tú y yo sabemos bien qué hacer Esa ironía que me domina Somos uno para el otro y lo sabías Lo sabía Quédate aquí conmigo Que estamos bien solitos Hay que olvidar todo el mal que nos hicimos atrás Y si volvemos a cantar Por algo hay que empezar Quiero sentir que soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Es mi destino amarte siempre Y que tú siempre estés presente Es mi destino que tus besos siempre vivan en mi cuerpo Es mi destino así quererte Porque esa ha sido nuestra suerte Es mi destino me enloqueces, desde mis sueños me sometes Es mi destino amarte siempre Y que tú siempre estés presente Es mi destino que tus besos siempre vivan en mi cuerpo Es mi destino así quererte Porque esa ha sido nuestra suerte Es mi destino me enloqueces, desde mis sueños me sometes Es mi destino que tus besos siempre vivan en mi cuerpo Y que tú eres mi destino que tus besos siempre vivan en mi cuerpo Gracias por ver el video.